Pero y ahora, ¿cómo decoro mi árbol? Hola amigos y amigas, yo soy Damián, bienvenidos a Sello Azul, tu canal, donde aprenderás increíbles tips. Hoy aprenderemos cómo decorar el árbol de Navidad correctamente, en 6 simples pasos. Como dice el refrán, entre gustos y colores no han escrito los autores. Sin embargo, este autor cree que tu árbol de Navidad se verá mucho mejor siguiendo estos pasos. Pero antes no te olvides de seguirnos en Facebook, Instagram y Youtube para más tips. 1. Separamos bien las ramas del árbol, de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. De esta forma el árbol se verá más natural y frondoso. 2. Colocamos las luces de abajo hacia arriba. Tenemos que separar muy bien las luces, para que queden bien distribuidas. 3. Colocamos las cintas, vertical u horizontalmente, formando arcos. Un truco para esto, es amarrar las cintas con la misma rama del árbol. Es recomendable que tus adornos combinen máximo 2 o 3 colores. 4. Amarramos los bombillos con un clip y los colocamos en el árbol. Podemos hacer grupos de 3 o 4 bombillos. 5. Colocamos los adornos más grandes. 6. En la copa del árbol colocamos un pompón o una estrella. Y así es como decoramos el árbol de Navidad. 8. Si te ha gustado este video, dale like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Hoo! 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 ¡Hoo!